Hola Rebels, ¿cómo están? Yo soy Daniela Rebels y este es un video que me tiene fascinada. No soy en mi cuarto, estoy en Apodaca porque mi papá se va a hacer un tatuaje en una tienda llamada Ink Club. Vayanse a hacer un tatuaje, los tatúan muy padre. Y bueno, aquí les estoy mostrando la tienda que está súper genial. Mi papá ya está aquí hablando con el señor de qué tatuaje se va a hacer. Venden ropa, aretes, barber y también donde es tatuar, tatuajería. Bueno, mi papá aquí está muy emocionado para hacer ese tatuaje. Miren, aquí es donde se les van a hacer. Yo me voy a esperar en esas bancas que les mostré en ese momento. Ese es el muchacho que va a tatuar a mi papá. Ay, me voy a quedar aquí sola, no. Mira, mi papá me compró unos cacahuates para no aburren. Y aquí les estoy mostrando el tatuaje que se va a hacer mi papá en su brazo y ahí están todas las cosas preparadas. Miren el piso, me tienen fascinada. No lo voy a poder ver por la cortina, pero, miren, mi papá le pidió permiso al muchacho que si me pueda sentar al lado de ellos. Y sí, ahí como ven le está poniendo así como que el molde y de este. Ahí mi papá se lo está viendo, ¿ya vieron? Es este. Miren, ¿ya vieron? Y ahí ya está preparando la mesita para que mi papá ponga su brazo musculoso. Mi papá sí estaba un poco nervioso. Bueno, yo lo vi, no le pregunté. Y ahí él le está preparando el brazo y ya. Agarró la pistolita esa y ya. Yo me pongo muy nerviosa porque dije, me quiero hacer un tatuaje. Pero vi muy bien al hacerte el tatuaje. Te pican con una agujita millones, millones, millones de veces. Y se me quitaron las ganas. Mi papá se lo hizo a color negro nada más. No se lo hizo a colores, se lo hizo puro color negro. Mi mamá y mi papá ya se han hecho tatuajes. Que otro día se los muestro. Otro día, otro día, otro día. ¡Adiós! Bueno, mamá y sí, íbamos a la casa del tatuaje de mi papá. Está súper hermoso. Y ahorita se los muestro porque yo estoy en el rincolín. Y él está allá en la terraza haciendo carnezada. Y bueno, tendré que ir a enseñarles el tatuaje. Le quedó súper padre. No olviden suscribirse, dar like y comentar qué tal estuvo este video. Los saludos son para... Y ahora sí, les voy a mostrar el tatuaje de mi papá. Bueno, Rebels, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dar like y comentar este video. ¡Adiós! ¡Los amo! Ah, y no olviden suscribirse a mis redes sociales que es Facebook, Audrey López. Y a Snapchat que después les de, ahorita les dejo el link de Snapchat y de Facebook. ¡Adiós!